hola la mañana ya salió el sol pues aquí son las 6 20 vamos al restaurante porque abren seis y media y tenemos que estar listos al 10 para las 7 en la entrada porque vamos a escaré desayuno verde frutita un poquito de proteína pues les muestro el mapa de escaret méxico chequen está enorme son 80 hectáreas de actividades ecoturísticas y culturales con el fin de dar a conocer la riqueza natural y cultural de méxico miren qué hermoso si así se ve en el mapa imagínense y pues bueno les comento que aquí hay ríos subterráneos nando con delfines con manatís con tiburones hay muchas 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 actividades de hecho miren hay un mundo de los niños mucha naturaleza muchos animalitos tortugas marinas mariposario aviario ahora está lleno de actividades súper padres y pues este recorrido se hace básicamente con líneas de colores miren tenemos una línea que es negra azul verde anaranjada blanca y café miren y pues bueno así vamos a comenzar voy a ir mostrando lo que pude ver y aquí comenzamos en la entrada nada más para que se den una idea el río subterráneo comienza aquí en esta línea negra y llega hasta aquí méxico 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 bienvenidos bienvenidos un poquito de pano y bajamos ok ahí está bienvenido 5 o 9.30 allá afuera 3.45 por 9.30 outside right escaré ya en escaré y el look de hoy blanco azulito y pues vamos a cambiarnos para ir al agua en los lockers los voladores de papantla mire los voladores de papantla mire ya van a bajar qué hermoso chaleco temo área de chalecos vamos a nadar adiós adiós río azul y río maya vamos al río mi mamá sí se animó miren qué hermosa la entrada está bello bello aquí mi mamá miren qué belleza y me voy a meter vámonos chalequito y aletas en esta empieza así busquen continúe no 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 Vamos, vamos, super rango Uy, voy a enseñar abajo Eh, ¿dónde andamos, ma? Ay, en el subterráneo En el río subterráneo, en Skaret ¿Cómo vas? Más o menos ¿Por qué más o menos? Tengo un poco de miedo, pero da mi Betis que ella me queda Sin miedo, ma, tú disfruta Las vistas Discuto la naturaleza que Dios nos da Miren estos vitrales Wow Llegamos con estas hermosas Letras de Skaret ¡Vamos! 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 Con tiburón El Buma Vamos a buscar Miren, ahí va Vamos a ver ¡Qué hermoso! ¡Vumita! Miren qué chulada ¿A dónde vas? ¿No quieres salir? ¡Vamos! 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 Qué bonito. Mariposas. Miren, aquí están. Ajá, es este. Aquí están volando. Miren, están comiendo. Qué bonitas. Ay, qué hermosas. Qué coqueto venden por aquí. Bien bonito. Bienvenidos. Qué bonito es este vitro. Morfologías. El vuelo. Cosmovisión. Ay, miren qué hermoso. Miren. Aquí están. Tomando su agüita. Hay muchos. Miren cómo salen. Sus primeros pasitos. Aquí se está parando. Pero hay ave. Quetzal. Ay, qué bonito. Yo tampoco. Hola, qué tal. Oh, guau. Estamos descansando. No molesten, dice. Juan Tukan. Qué hermosos sus colores y su piquito. Ay, hola. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso. Sí, sí, sí. Pues, uh. Sopilote. Está. Está bien bonito su piquito. Yo pensé que el sopilote estaba muy cero negro. Ay, mamá. Es que hay diferentes, ¿no? Especiales. Sí. Ay, sopilote. Sopilote rey se llama. Sopilote rey su piquito. Ay, qué hermoso. Ángila real. Miren, ahí está. Ay, escondiéndose. Papá, vamos al puente. Información de las aves. Miren, ahí está. Cascada. Hermoso. Simplemente, de hecho, toda la naturaleza es hermosa. Ay, estás bien hermoso. Tus colores. Ay, sí, ay, sí. Ojitos. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Hola. Hermoso. Muy recomendado. El aviario. Ay, qué bello. Aquí es bello, bello. De belleza natural. Estoy enamorada del aviario. Arquitectura, cultura, fauna, flora. Sabías que cultura es caret. Ayer, origen, patrimonio, mariposas. Miren, el vitral, bien bonito. Es donde estaba justamente abajo. Voy a enseñar. Aquí andábamos. Aquí andábamos. Escuela rural del pueblo. Qué coquetona. Sí, maestra. Sí. Castigada. Sí, también sí. Hola. Vamos a la playa. Oh, oh. Vamos. Llegamos. Pura buena vida por aquí. Hola, Mar. Look de hoy. Vámonos, vámonos. Somos típicos. Gracias, Liz. Luego me la pasas. ¿Qué hacemos? ¿Quieres irnos? Con el jubil. Ay, tantos meses. Ay, Lluca. Hola. Hola. Tampoco. Tortuguita. Sí, dicen. Ay, abranos. Queremos ir para allá. Ay, qué bonitas. Ay, qué bonitas. Ahí van las tres. Guau, qué hermosa. Y grandotota. Ay. Ay. Hola. Pececitos. Tortugam. Oh. Pececines. 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 Miren. Otro color. Ahí viene otra. Ya no quiso salir. Miren. Mi súper botella. En la tienda de souvenirs. La mejor compra. Ahorita verán por qué. Miren. Hay mucho para tomar agüita. Toallas. Toallas, dulces y paletas. Miren los baños. La belleza. Natural. ¿Qué tal? Los lavabos. Y la belleza. Guau. Qué ramas tan preciosas. Y qué vista. En el acuario. Tiburones. Uy. Miren. Qué hermosura. Vuelta. Vuelta. Saludos. El jueves. Saludos. Saludos tiburonescos. Agua. Escared México. Agua de manantial. Y además aquí se puede rellenar. Agua de manantial. Guau. ¿Qué tal? Aquí se rellena el agua. Y listo. A seguirle. A seguir la caminata. La hora de comer. Hoy toca en. Restaurante Veracruz. Si chequen la vista. El mar al fondo. En espera. Y miren estos lavabos. Respetando la naturaleza. Y la naturaleza. Porque primero. La naturaleza. Y las vistas. Hora de la tragadera. Rapidito. Se las paso. Porque. No hay tiempo aquí. Ay mariscos. Sí. La verdad es que está. Bien amplio el menú. Así que. Bye. Consume. De mariscos. Camarones. Costilla. Y pollito. Agua de guanana. Y esta vista. Día del marisco. Crema de coco. Camarones. Miren. Que delicioso. En cremita. Vuelve a la vista. Salpicón. Y. Este era. Agua chile. Show de caballos. El paso se llama. El español. Y el restaurante de al lado. Muy recomendable. Por su vista. Guau. Pues vamos a ver. El show de México. Espectacular. Miren. ¿Qué? Pues todo comienza aquí. Antes de llegar a la entrada. Hay danzas prehispánicas. Y también te puedes sacar las fotos con ellos. Mira su super traje. Y aquí está el área del super show. Para el espectáculo. No sabía que cabían más de 5.000 personas. Imagínense. Casi 6.000. Comienza con momentos históricos. Como la conquista. Y la revolución. Y después siguen los juegos de pelota. Los caderazos. Y también el juego de pelota. Con fuego. Realmente sorprendente. Hay mucho folclor mexicano. La verdad es que los bailables. Están impresionantes. Además que los músicos. Los van cambiando. Dependiendo del bailable. Y miren sus trajes típicos. La verdad es que es increíble. Todo lo que pasa en este show. Sus máscaras. Su vestimenta. El color. La verdad es que está precioso. Como pueden ver. Aquí hay una pantalla. En donde van poniendo. La información. De cada baile típico. En este caso. Los voladores de Totandla. Por supuesto. Que se hacen presente. Todos los bailables. Folclóricos. Los representativos. De nuestro país. Es una sensación. Hermosa. El sentirte. Parte de todo esto. Llega la música. Los mariachis. Los norteños. Los abuelitos. Que me encantaron. Que al final. De cuenta. Si son abuelitos. Y todos quedamos. Impresionados. Con esas poses. Su agilidad. Su carisma. Todo encantador. El ballet. Increíble. Bailaban espectacular. Sus formas. Sus líneas. Me encantó. La verdad. Es que es precioso. La música norteña. Los caballos. Creo que. Es realmente espectacular. Y maravilloso. Ver este tipo de shows. En México. Me hacen sentir. Orgullosamente. Mexicana. Y por supuesto. A terminar. Con el mariachi. Simplemente. Quedé fascinada. Muy recomendable. Este show. Pues con esta. Luna roja. Que nos tocó. El día de hoy. Me despido. Y les agradezco. Mucho. Por ver este video. Está hecho. Con mucho amor. Mucho amor. Mexicano. Porque. Mexicanos. Los quiero mucho. Y espero. Disfruten. El show. En escaret. Y vayan a verlo. Porque realmente. Vale mucho. La pena. Y como lo dice. El nombre. El show. De México. Espectacular. Porque México. Es espectacular. Y esplendoroso. Por donde lo veamos. Gente bonita. Muchas gracias. Los quiero. Chao. Bye.